Algunos candidatos ansiosos ponen los contadores, nos habrán visto por todos lados, la cuenta regresiva. Sí, nosotros la tenemos para octubre, el 25 de octubre, que son las elecciones generales. 362 días quedan para los que están muy, pero muy apresurados. Entre ellos, este hombre que es cierto, está primero en las encuestas, en las primarias. Ahora lo voy a ampliar. Está Sergio Massa con 22%, que no se ponga tan contento Massa porque ahora voy a mostrar la encuesta general y van a ver cómo cambia todo. Esto es de poliarquía, se conoció ayer, Daniel Scioli está segundo con 20%. Ahí está la gente de la AGN, bueno, Mauricio Macri 18%, tercero subiendo, es cierto, subiendo. Después llega Randazzo, que claro, está dentro del Frente para la Victoria, con 8% de los votos. Insisto, esto es las primarias, son todos los candidatos, ahora van a ver cómo se van filtrando todos y llegan a las generales. Cobos con 6%, Biner con 4%, Altamira con 4%. Increíble cómo los candidatos del Frente Ampliúnen se han derrumbado. Recordemos que habíamos arrancado con 15 puntos cada uno. Bueno, llegamos a, me parece, lo que importa, que son las elecciones generales de octubre. Las primarias van a ser un gran filtro, un gran colador para que se vayan eliminando los que quedan segundos en cada uno de los partidos. ¿Ven lo que pasa? Yo le dije que Massa no se ponga tan contento. Sé que tengo que esperar un minuto, Antonio, ¿no? Sí. Entregamos a Pamela David y nosotros seguimos hasta las 11 en A24 y ya te contamos cómo están las encuestas. Seguimos. Seguimos, bueno. Dale. Te decía, esta es la general, lo que puede llegar a pasar en octubre del año que viene. Está primero Daniel Scioli, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con 26%. ¿Por qué? Porque suma los votos de todos los otros candidatos del Frente para la Victoria. O sea, Caso Randazzo, Uri Barri, es que son tantos, Aníbal Fernández, Capitanizzi quiere serlo, yo creo que no lo va a ser finalmente. En las PASO sigue ganando cómodo Scioli. No, en las PASO, según Polarquía, Massa. No, en las PASO, en las PASO de Noel, pero en las PASO del Frente para la Victoria. Ah, en las PASO del Frente para la Victoria, sí, Scioli se impone cómodamente, sí, claro. Luego, en la general, Scioli debería sumar, no todos los votos, porque no es tan automático todo, no es tan lineal en la política, pero debería recibir algunos votos de Randazzo, algunos votos de Uri Barri, algunos votos de Capitanich, algunos votos de Julián Domínguez. Como son tantos los candidatos, le van a ir confluyendo votos a Daniel Scioli. Se supone, hay que ver si la gente que votó Uri Barri termina votando a Scioli. Bien, aparece Segundo Massa con 23%, igual esto es un empate técnico, te digo, porque están los tres ahí, ¿no? Macri con 22%, Polarquía es la fuente, repito, Macri con 22%, y mucho más abajo llega el mejor posicionado de UNEN, que es Julio Cobos, hoy con 13%. Está bien, que es radical. Mi pregunta es la siguiente, ese voto, los votos que tiene Macri es pro puro. Pro puro, exactamente, que es la fórmula que vos decías antes, hoy sería Macri y Michetti, lo que le posibilita a Rodríguez Larreta ir a la ciudad de Buenos Aires. Es una opción, claro que está la otra opción, que ahora te la voy a mostrar, que el radicalismo se vaya con Macri o con Massa, ¿sí? Y ahí, claro, suman mucho más votos Macri o Massa, pudiendo pasar a Daniel Scioli. La izquierda dura se mantiene ahí con 4%. Este es el dato que yo, me parece que fue sobresaliente, en el sentido de que para algunos nos sorprendió, a mí me sorprendió, yo te voy a decir la verdad, a mí me sorprendió. Esta es Poliarquía, repito mucho la fuente para algunos trasnochados que dicen, eh, operan para acá, operan para allá. Bueno, está empatada Cristina después de 11 años de gobierno en imagen, positiva, negativa, 40-40, 40-41. Es inédito en el mundo que después de 11 años de gobierno, un presidente conserve, me vas a decir, 40-40, poco, no. Después de 11 años, 40% más que posible va a ser alto. La otra lectura que tenés ahí, interesantísima, es la más o lo odias, en partes iguales prácticamente. Exactamente. La más o lo odias. La Argentina polariza. Claro, no hay términos medios. ¿Están con ella o están...? No, pero aparte no es, y me cae bien, y me cae mal, no. No, no, no hay términos medios. La amo o la odio, no hay términos medios. Vos fíjate qué curioso, que la encuesta lo explica bastante bien. Una cosa es Cristina, otra cosa es el gobierno. Vamos a decir, no, no tiene ningún sentido lo que está diciendo. No, es así. El gobierno tiene mucho más nivel de rechazo que Cristina. El nivel de aprobación de este gobierno es 35%, 33%, y más del 65% de rechazo. Otra cosa es ella. Con la presidenta, la imagen negativa no es tanta. 41%, acabo de decir que hay un 60 y pico por ciento que rechaza al gobierno. Por eso. ¿Será por qué? Por eso, cuando te dicen, ojo que no está nada resuelto, vos tenés un 30% seguro de votos que son del candidato del Frente para la Victoria. Lo que se llama el núcleo duro. Mirá, acá está muy bien, cierro, voy cerrando con esto. Continuó a cambio. El próximo presidente debería cambiar algunas cosas y continuar con otras, la mitad, el 49%. Cambiar la mayoría de las cosas, el 29%. Y continuar la mayoría de las cosas, el 18%. De este dato se va a agarrar Maza y Scioli para ir por la ancha avenida del medio. No está todo bien, no está todo mal. Por eso, me parece, las tres grandes claves van a ser, ¿qué hará Cristina? Se va al sur, va a ser candidata a diputada, va a ser candidata a la UNASUR. Lo que haga Cristina va a ser muy importante para definir el próximo presidente. ¿Va a ser presidente, como hizo Menem en el 99, que le terminó haciendo campaña de la Rúa? Esa es la primera pregunta. La segunda, la economía, lo que decimos siempre, ¿qué va a pasar con la economía? Va a ser clave. Y la tercera, y con esto cerramos, ¿qué va a pasar con UNEN? Si UNEN explota, los radicales se pueden ir con Maza, se pueden ir con Macri, y si UNEN sigue estando como UNEN, bueno, va a ser un partido competitivo. Es una radiografía de un país con crisis partidaria. Totalmente, implosión del sistema partido. Así es.